Seguidamente, señoras y señores, me complejo en presentarles para concursar en la categoría de Murgas al conjunto Colombina Che, con Pepsi, el sabor del carnaval. Y bueno pues, un año más, Perfume de esquinas Che, de colombina. Pasión total, murga en la piel. Comienza un sueño, igual que ayer. Tu brisa en tu mar, y tu rompe el silencio, Quiere esconder la magia, que invita a bailar. Eta el murguito, y empieza a vibrar. Vamos conmigo, que habrá que pelear. Otro año más, de carnaval. Y en todo el ángel, que nunca hay que hacer. Y nadie nos va a quitar la fantasía. La gloria de hacer real, otro social. Wow. ¿Por qué fina, Polomina? Nació del barro. Pero si no estamos tomando milagro. Milagro es volver tres años en la quijotada Desenredando el viento, che Remontando esperanza, che Jugándonos el alma Tanto el delirio Para ya no andar Vamos de nuevo Porque hay que pelear Vamos de nuevo Porque hay que pelear Un año más De carnaval Morra en la sangre Manera de amar Y te quiero contagiar Esta locura El vertigo y la razón Hecha mi historia La magia y la rebeldía Canción del fuego Vuelve gritándote, che Lo que más Quiero Lo que más quiero Una historia repetida Memorias sin igual Memorias sin igual Un peligro De la vida La joven carnaval Un escuendo de amor De locura y pasión Colombia su amante ideal Que los brindos de amor Que los brindos falsos La cometa voló Roca y libre Rebelde Del cielo De otro carnaval La la hija y la de la hija y en la hija La charla y la hija y el culo Sacando de algún ropero Ritmos mugueros Con una charla y la hija Nostalgia del corazón Nostalgia del corazón Vuelve con rigo lejos que vuelve a burgar por las esquinas La que pasa de más hasta jovencita la colombina Ya llegó, como la ven El gancho suave de barrio que el de sol la yo diseché El gancho suave de barrio que el de sol la yo diseché Ya llegó, como la ven ¿Qué hace? Dale Colombina ya llegó ¡Ah, pero se te despierta! ¡Buena! 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 ¡Dale, pe! ¿Qué te pasa, José? ¿Qué haces con esa ropa? ¡Pero, dale, pe! ¡Se te despierta la estrella! ¿Qué quiere ser la mejor figura? Vení acá ¿Qué hay? ¿Cómo anda la barra? Por favor, José, que no quiero que pasen el otro día ¿Vos haces el cumple o te voy a parar la cuerda? ¡No le faltes el respeto de nuevo! Ya hasta tú lo tendrías que estar viendo, hermano ¿A quién, querido? A él, a Pedro ¿Quién es Pedro? Este es mi amigo, mi gran compañero No me cuestiona, no me manga, no me miente En silencio discutimos a los gritos Dos gotas de agua totalmente diferentes ¿Eh? ¡Ah, picarones! Me está diciendo que ustedes no me creen Yo soy su voz, solamente habla conmigo Y porque creen solo en lo que ven Pedro Pedro nunca podrá ser su amigo Lo que es invisible a los ojos Lo que existe de a poco Te das cuenta de lo que nos dice Pedro Para ser loco, tilingo, pirado Y vos sabés por qué Porque nos cansa el coraje tan sumiso El entreguismo, la valentía domada La historia con costuras mal cosidas Que dejó a la memoria defraudada ¡Locos y tremenda mil! ¡De locos! Locos del alma, locos de rebeldía Enamorados de los que no se callan De los que erran, pero siguen buscando De los que luchan y no les dan medallas ¡Eso es el loco! ¡Aquí son por el loco! ¡Y vuelvo a dejar así! ¡Pero sabe qué! ¡No puede mentir en los ojos! ¡Lo que existe de a poco! ¡Que te me vas ahora! ¡Ah, bueno, perdona, pensé que te iba! Si podés entrar en el de los hombres, no en el de las mujeres ¿Está bien? ¡Ah, y subite al cierre! ¡Pero decirle que pare ahora! ¡El delirante se va y ahora! ¡Está loco de remate! ¡Esto ya es un disparate! ¡Y si es tu amigo, decide, espera lo que pare ahora! ¿Por qué no ven el amor es que no se ama? ¿Por qué no ven el mañana, pierden el hoy? ¿Cómo no ven la pureza? Solo creen en la maldad Y unos mucho y otros nada ¿Por qué no ven la igualdad? ¡Pero decirle que pare ahora! ¡El delirante se va y ahora! ¡Para criticarlo! ¡Está loco de remate! ¡Y eso ya es un disparate! ¡Y si es tu amigo, decide, Pedro, que pare ahora! Dicen que no te ve ahora, pero... ¡Papá, mayudita, mamá! Bueno... No le cierren las ventanas al viento nuevo ¡Búsquen! ¡Búsquenlo! ¡Por allá! ¡No, no, no! ¡Para, para, no! ¡Mejor vea por acá! ¡Por acá! ¡Oh, no, no! ¡Habrá que te acuerdo! ¡Mejor! ¡Esta vez me lo desprezo! ¡Puedo irme a romper la camisa, viste! ¡Porque no! ¡Acá! Entre la sangre y el alma lo encontrará! Pedro vive en cada uno, está en cada corazón, si no lo ven van matando la propia imaginación. Pedro decide que para ahora, el delirando se va a la hora, que está loco de remate. Y esto ya es un disparate, y si es tu amigo, Pedrito, Donde quiera que estés, decide a este loco, que pare ahora. Decide a él que pare, pero claro, si es el único que nos falta. ¿Qué haces, Pedro? No, 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 no jodas de vuelta, tres veces no te aguanto. ¿Y ahora qué le digo al jurado? Ya le dije de todo. ¿Eh? ¿Cómo? La computadora, la computadora. ¿Y a mí qué me importa la computadora, qué me importa lo que dan los jurados? A mí no me importa nada, la última vez que te lo dije, que te lo dije. Bueno, bueno, si es de ese modo, Pedro, ¿cómo viene la mano? Esta vez no te lo voy a decir, porque ya sabés, gordito. ¡Ah, menos! Menos mal que no hay cuatro ruedas. Si no, cortaba un menos diez como a la conca. ¡Tres puntos, ¿no das ahora? ¡Tres puntos, no digo! ¡Tres puntos! ¡Pero Pedro, tres puntos cada vez menos, Pedro! Pero estás loco los muchachos, yo dejamos todo acá arriba y vos decís... ¡Tres puntos! No te digo que el único que tropieza a veces con la biopía es el hombre. ¡Cayó la última bendita, Pedro! ¡Ahora sí! Vamos a abrir nuevos ojos a otros lugares. ¿Está? Ahora, José... Pedro, no te vayas. Quedate a cantar una con... Con los muchachos, con la morga entera, un temita solo, Pedro. Pedro, uno solo, sí, quedate. Bueno, como en el boliche, Pedro, uno y nos vamos. Uno. Vale. Te he buscado tantas veces y te imaginaba, yo sin conocer tu rostro no te necesitaba. Ya no puede verte aquel que no quiera, cada uno te pinta fiel a su manera. Si la soledad es mala consejera. Hoy te puedo asegurar que yo no tuve jamás un amigo igual. El perdió lo suyo y yo también, perdi lo mío. Y no te volvió el espejo, arrugaz de amigo. Jamás un retroche, nunca la condena Siempre aún va más arriba, ya ni de las penas Y si es lo que existe, loco, soy contigo Y te puedo asegurar Que yo no tuve jamás Un amigo Y vas ¿Qué te parece? Al principio era burro, ahora somos una burga Y casi que tenemos un teatro lleno de locos ¡Meta, perro! Y te puedo asegurar Que yo no tuve jamás Un amigo Igual ¡Qué cosas raras, qué raras las cosas que pasan en Uruguay! Y por qué chuma de barrio la colombina la viene a contar ¡Qué cosas raras que pasan en Uruguay! ¡Mira! ¿Raras? Como esta historia de amor Y si no, escuchen Claudiana se halla en su escena ¡No lo empujes, carado! Ser un modelo soñó El horno estaba alto Y un poco se gustó Miguel nació en la nieve de Canadá ¡Qué día se reboteó en la nieve de Canadá! Pero los años a los sueños dicen no Y tampoco sorpresa y media los cumplió Se vieron en dieciocho Cruzaron sus miradas ¡Ah! Ella le dijo ¡Enano! ¡Ya va a estar con la patú! ¡Vamos para la llamada! Él le dijo Perdóname ¿Qué? Me voy a quedar ¿Por qué no te dejaste dormido? ¿Por qué? ¿Cuándo te invito a por qué no vas a la llamada? ¿Por qué? Hay mucho negro grandote y me van a pisar Y poco a poco fue naciendo un gran amor Ella buscó un trabajo ¿Me tenés cansada? ¿No te quiero pedir más plata vos? A ver, me tenés tan podrida ¿Qué nota? A ver ¿Se necesita portera para que... No, este no es mal, este va A ver acá ¡Mama vieja que sepa computación e internet! No, 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 no Acá está lo tuyo Mirá, se necesita negra culona para jugar al cinco de oro ¿Qué? En el gallito Luis El encacho sin ser El lugar de Fermín ¿En el lugar de Fermín? ¡Puesate! Miguel rogó con ansia ¡Claudia! Que quiere una prueba de amor Ay, bueno Arrodillate Ahí va Cerra los ojos ¡Abrí la boca! Decí bien fuerte ¡Compre, bato! ¿Qué? No quiero, bato ¿Querés una prueba de amor? Sí Lo que le hicieron a Clinton Yo lo hago mejor Y poco a poco fue naciendo un gran amor Se cae la baba Tengo más igual, no importa Pero se está cayendo arriba mío Ay, perdón Él contra los anillos Amita Date puestita que tengo un regalito para vos Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Se los fue a regalar Ay, mierda ¡Vamos para la mano! ¡Vamos para la mano! ¡Vamos para la mano! ¡Arriba la burga! ¡Che, quedamos que la Colombia es una burga timbiera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que timbier? Dame carta Dame dado ¿No trajeron nada? No importa Vamos a ofrecer a la gente timbier con el final de Hector de Amor Porque hay que timbier acá A ver Las personas que decen que Miguelito le entregue los anillos a Claudia Y esta acepte el amor de él Sirvanse a levantar la mano De a uno, gracias Muy amable, gracias Baja la mano Las personas... Suba la mano Que me falta... Ahora sí, baja la mano Las personas que decen que Miguelito le entregue los anillos a Claudia Pero esta no acepte el amor de él Sirvanse a levantar la mano ¿Qué cantidad? Bueno, pero tenemos que hacer que vamos a hacer igual Por suerte, triunfó el amor Ella de blanco en la iglesia se casó Y pa' quedar a su altura se arrodizó Y la primera noche de una de miel Como ella era más grande, lo asumió a él Después tuvieron un hijo Que es muy feliz Sí, es el chiquitito de la mar ¿Qué cosa es? Ay, pero que venga chiquitito de la mar Si nunca lo cuidaste Ay, Miguel ¿Qué? No me arriesgas, sí ¿Eh? Yo lo parió ¿Qué? Yo lo tuvió ¡Anda! Ay, te calentás todavía El primer elano negro Del país Y así termina la historia de lo mejor Gracias al voto de ustedes De un buen amor De un buen amor Deja, pare, a dónde van Esto no es una feria para poder pasear Digan, hablen de solución De qué planeta vienen y quiénes son ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Este trío careta Parece la Filipina Pero con otra raqueta ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos los tres mosquiteros Epa, epa, como los tres mosquiteros A ver, a ver Que nos cuenten la verdad A ver, a ver, a ver Que se vino carnaval En un lugar cuarenta y dos Ocupa nuestra nación En el listado que el mundo conoció la corrupción Tranquilos, dijo la calle Yo tengo a Cambón y Greno Bueno, ahí estamos los diez Y ahora que me ayuda Ovale Vamos a hacerlo primero A ver, a ver Vamos a ver si cortemos A ver, a ver, a ver Que se vino carnaval Astori quiere prenderse Peleando con Tabaré Sueña el Kuki con Ramírez Y Ramos con Volonté Millor, fine, gol, carminati Y Hierro se tira un lance Si estaremos todos locos ¡Loco! Que hasta Valle tiene chance A ver, a ver Vamos a dar si cortemos A ver, a ver, a ver Que se vino carnaval Muchachos, muchachos Vamos a seguir dando Che, che, che Se lo piden a Che Sáquen de la canata Otra cosa vamos Disfrájense Che, che, che Che, che Che, me viene viva Y esperamos Ansiosos por ver Que sorpresa nos dan Son los asesinos de la colombina Son los asesinos de la Che, che, che Son los asesinos de la Che, che, che Los gritan asesinos Lo es justo y es feo Porque muchos sin armas Matan con el desempleo Nosotros matamos Con bromas y chanzas Y otros con decretos Matan la esperanza Son los asesinos de la Che, che, che No, esa ropa no Por favor, sacaron Todos los niños Que son asesinos Son los asesinos de la Che, che, che Matar, mataron los bolsos A Gregorio y al sexenio Y después Peciadista Desplujó al oro quinquenio Matar, mató Trenes otra vez Campeón mundial La garra celeste Que no está muerta Igual que sabrán Son los asesinos de la Colombina Y a los niños Que son asesinos Son los asesinos de la Che, che Nos matan la alegría Los sueños Las ansias O la disparada La coima Y a la trampa Que maten en Rivera Y que violen No hay noticia Los culpables no aparecen Y matan la justicia Son los asesinos de la Che, che Tampoco ¡Sacalo! ¡Sacalo! Todos los niños Que son asesinos Son los asesinos de la Che, che, che Se los pide la Che Saquen de la canasta Otra cosa Vamos y frácense Che, che, che Si me vienen y van Y esperamos Ancioso por ver Qué sorpresa nos dan Qué sorpresa nos dan Qué sorpresa nos dan Hola, guachitas El teatro de verano Aprovecho para mandarle Un saludo a todos mis padres Quédese tranquilo La barra, eh Soy sexy Tranquila la barra El otro día nos sobraban Cinco segundos Ahora ya reiramos todos Hoy nos pasamos, derecho Che, y esto con esa cara De vimos quiénes son vos Hola ¿Otro más? Ya sé No les gusta mi ropa Me voy Me diga no está bien vestido Acá está con nosotros Guanchu cuarenta, cincuenta Somos los piratas Astutos y jodores Nos gustan las pachangas Miren qué piratas Son reyes de la cola Son capos de la mafia Ay, 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 ay Miramos cebollitas Jugamos al Nintendo Apretamos los timbres Y salimos corriendo Pichamos en las parejas En la rambla de noche Y en el mejor momento Les sacudimos el coche Los patales se divierten Como locos Y también coleccionamos Aquimocos Estos son piratas Vamos a la barra brava De traje y de corbata Estos son mi blancos Tenemos mucha guita Guardada en el eurobanco Ay, 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 ay Compramos churri bingo En todo lo tablado Robamos aceituna En los supermercados Tomamos café gratis En velorios ajenos Y soltamos algún sordo En ascensores llenos Son canales Son canales la viveza Se le escapa Y le ponemos cacol a la zamaca Estos son piratas Vamos a las quermeses A tirarle a la nata Estos son mafiosos Si encontramos diez pesos Ella me mató De silencio, enano Nos hacemos los dos Ay, 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 ay Le robamos los dientes Postizos a la abuela Y vamos a San Pancracio Y soplamos la vela Nos paramos en la puerta De algunos amueblados Y si entra un conocido Los cuatro saludamos Es terrible el enano Con la ternada Te bajamos y nos tiramos Las cisternas Estos son piratas Ponemos cacalpollo Adentro de las piñatas Estos son jodones Salimos con las locas Hemos salido hasta con el loco Del manicomio Las locas de la cartera Ah, el oficio de tu hermana Salimos con las locas Y nos amó con dones Ay, 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 ay Oigan, señores mosquiteros Esto estuvo bueno Ay, más Pero es el final Que los chicos Trató todo el mundo Y hasta la consigna En el carnaval En el carnaval Y en el carnaval Y en el carnaval ¡Sí! ¡Y el enano! Y si se va el enano Tal vez Puede ser que cantemos Otro cumple Y si se va el enano Tal vez Puede ser que prosiga Por los piraches Los viejitos Aburridos Aburridos Paseaban sin ilusión Buscando algo divertido Para no ver la televisión Más de repente Un buen día La sonrisa Amaneció Que divino invento divino La pastilla Trajo el doctor Que divino invento divino La pastilla Trajo el doctor Subis Subís Subís O no subís Guate de cuestión Por la forma de parada Bailarán Bailarán Invento se hizo famoso Bailarán Bailarán Levantando la cabeza Bailarán 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 Escúcheme una cosita Doctor Acá los muchachos del teatro Queremos saber Cómo se hace Bueno, le explico enseguida Mira, abuelo Esto es así Suavemente Lo lees Y después Después rompes el paquete Y en la boca la pones Suave Un trago de agüita Suave Y te la tragas Suave La lengua para apoyarla Y después ya no la usas Suave Este invento Suave Adentro retumba Y vas a ver que el finado Se levanta de la tumba Suave La pastilla Y gracias al doctor Lo viejito de nuevo Haremos el amor Hagan memoria Que es muy sencillo Y no se olviden, abuelo De sacarse el calzoncillo Cuidado los calambres Cambia la presión Y tápense bien las patas Porque agarran con gestión Se levanten ¿O qué? Otra vez Podemos gozar el sexo No importa la vejez Si hay colchón de agua Sálgale enseguida Mojada, ¿por qué? Mojada pierde el efecto Queda como un agua viva Si quieren jacuzzi Con agüita hirviendo Ojo que pueden quemarse La bolsita En los recuerdos Se levantó la pastilla Y gracias al doctor Lo viejito de nuevo Haremos el amor El amor Doctor me vende una Sí, pero ¿con quién piensa usarla? A ver Yo con mi señora Que tanto me quiere Tómate mediano más Si no la vieja se muere Yo con esa gorda ¿Cuál? ¿Cuál? Vestida de rojo Toma la tepercina Y después Cerra los ojos Vestida de rojo Vestida de rojo Vestida de rojo Los bomberos Con la pastilla Y gracias al doctor Los viejitos de nuevo Haremos el amor Venga doctor, venga poquito Venga acá, venga Venga poquito, venga Venga Yo quiero con Susa Aquella que cantaba el tema ¿Se acuerda? Su, su, su Sa, sa, sa ¿Qué es esa? Yo quiero con Susa Siempre la decía ¡No! Que esa déjamela a mí Que me parezco a Pelé Yo con esa gorda ¡Otra vez con la gorda! ¡Adivina! ¡Adivina! Es una actriz de cine El mejor papel que hizo Fue el de Liberen a Willy ¡Deliverte! ¡Otra vez! Podemos usar el sexo No importa la vejez ¡Sí! Yo quiero a Thalía ¡Ay! ¡Qué guacha de mí! ¡Qué menú exquisito! Ella pone una costilla ¡Y vos los huevos britos! Yo con esa gorda ¡Qué menú exquisito! ¡Pero va! ¡Por caramba! Escúchame a mí Hay una guachita ahí Que estuvo en la revista Se me hace agua la boca Acá me gancho ¡Bueno! ¡Dale! ¿Qué salga de ahí? ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga con el parrito! Que te voy a contar Pinocho Que le crece la nariz Deja al abuelo Vení un poquito Y jugamos a los doctores Con el negrito ¡Pero inventen! ¡Otra vez! Podemos usar el sexo No importa la vejez Pero pa' eso Pa' eso Pa' eso pues dejamos Que se inventó la pastilla ¡Caramba! ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Colombina y el doctor! ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Colombina y el doctor! Un borracho le dio una Al monumento de Herrera Un borracho le dio una Al monumento de Herrera Y en la arañaga no hay trenes Pero ahora tienen barrera ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Colombina y el doctor! Canela vino a comprarle ¡Qué sorpresa! Fue el primero Canela vino a comprarle ¡Qué sorpresa! Fue el primero Y gritaba ¡Ahora sí no se me escapa El viejito ahora le llera! ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Colombina y el doctor! Le dieron una pastilla Al gaucho más uruguayo Le dieron una pastilla Al gaucho más uruguayo Y en la plaza Independencia ¡Cómo lloraba el caballo! ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Colombina y el doctor! Tomó una Jorge Rodríguez Mecladita con un chin Tomó una Jorge Rodríguez Mecladita con un chin ¡Como Susana no está! ¡Marcho el perrito jazmín! ¡Ay qué lindo es el amor! ¡Colombina y el doctor! ¡Colombina y el doctor! ¡Colombina y el doctor! Blanca onion ¡Blancañeves se quejaba Gritando estos inhumanos! ¡Blancañeves se quejaba Gritando estos inhumanos! Si a la misma vez tomaron La Viagra a los siete enanos vos ¡Ay qué lindo es el amor! Con la vida y el dolor Quedó pa' pintar Blanca Nieves Doctor, ¿y cómo fue que creó la pastilla? Y esto gracias a las palabras del Tata ¿Qué decía el Tata? Mira Mi abuela bailaba en tanga Y al sexo al Tata invitaba Le puso video porno Le mostró algunas playboy Y el pobre abuelito, nada Y mientras el Tata lloraba Mi abuela tiró la tanga Se dio un baño de agua fría Y se fue a vivir con Pocho, el de la camisería Mi abuelo quedó solí Y allí triste, inventé la pastilla Y se la di pa' probar Y el viejo empezó a gritar ¡Esto es una maravilla! Hoy el viejo está hecho un potro Nuevamente tocó el cielo Por eso pido respeto, que nadie toque esa gorda ¿Por qué, doctor? Porque es la novia de mi abuelo y tal Y así la risa como un monumento Se prende del viento y no se quiere ir Porque la gente vive diferente Si tiene un motivo para sonreír No soy doctor y aunque no tuve estudio Curar la tristeza, ese fue mi sueño Nací payaso, murguista de alma Y escucha tu aplauso, es mi mejor premio Tu colombinache se siente alegre De ser la expositoria de tu amor Tu colombinache se juega al mar Gritándole una risa al corazón Se le abren a la burga Abanicos de adioses Y elegir entre tantos tiene sabor Apuesta está Jugarse Ser timberos Eso es la colombina Nació con el derecho de tutearte por siempre Creció con el derecho De timbiarse la vida Y entre tantos derechos Porque somos Iguales Los derechos humanos Son nuestra despedida Me fascina colombinar Que la idea del adiós Le haga un guiño a la esperanza Le dé un beso a la ilusión Y que hable De los derechos Que tiene la humanidad Mirando un siglo Que agoniza Y que se va Cada lágrima llorada Cada sueño sin cumplir Cada falta de respeto No nos deja ser feliz Tanta sangre Tanta muerte En la mano del horror Inexplicable En el mundo El desamor Pero la vida suplica Hicemos el freno Se va un milenio Vamos a empezar de nuevo Creciendo en la humanidad Creciendo en la humanidad Buscando igualdad Impulsado por el corazón El corazón El corazón Que soportó tantos males Sabe que somos iguales Y hace latir la razón El corazón Sabe que tiene derechos Que no los duerce en el viento Y que es hora de vivir Un amor Corazón Se puede volver a crear A creer y a crecer Se puede Vivir sin temor Saber que la ley Es igual para todo De veras Ser libre y feliz Y elegir tu país Tu trabajo Tu fe Y tus ideas Se puede Volver a crear A creer Y a crecer Se puede Despertar al amor Si te importa el poder Si al nacer No somos diferentes Poder estudiar Y formar un hogar Y vivir entre cantas Se puede Volver a crear A creer Y a crecer Se puede Se puede Se puede Se puede Empezando de nuevo De la raíz Usando el gran derecho De ser feliz Respetando la vida De los demás Sueña 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 trä Sueña 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 Cantar Cantar Por la ley de curar Porque los más sufridos siguen creyendo y una luz victoriosa los encabida Porque la vida, porque la vida siempre paga las deudas Este vals, este vals es el alma de Colombina Murga que le duele el alma cuando mira un siglo con tanto dolor Murga esperanza que apuesta por la gente honesta y a su corazón Valentía que nos guía por seguir creyendo, por querer cantar El vals en la Colombina Niño con otro apellido que no tuvo mimos de papá y mamá Abuela pañuelo blanco que a su nieto un cuento no podrá contar Que esposa sin compañero que extraña los besos sin poder bailar El vals de la Colombina Llorar, soñar, 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 soñar Por eso la sangre luche la muerte y luche su puntualidad Los pañuelos cobran vuelo en el limpio cielo de un mundo de paz Por la gente y por la vida Esta despedida nos quiere abrazar Con el vals de Colombia ¡Colombina! 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 Y ahora sí, te doy mi amor, y ahora sí, te doy mi amor, y ahora sí, te doy mi amor. Y ahora sí, te doy mi amor, y ahora sí, te doy mi amor, y ahora sí, te doy mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veci, veci! ¡Veci! 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 ¡Veci!